Wico, te dije, güey, te dije que iba a ir temprano por ti, hay un chingo, dejale ahora, güey, chingo, dejale. Ah, pero anoche andaba en la pinche posada y te dije anoche, ya estuvo, vamos a pararle, vamos a pararle. Y no, ah, no, pero el señor quería seguirle, ahí ha amanecido. Y mira, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer ahora, mira? No, pues estoy viviendo. ¿Ahorita qué? Estoy viviendo, jazanare. Cabrón, ¿qué no te da vergüenza que la gente te mire así, cabrón? No, no, güey, no, 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 ya esta madre ya está pasando los límites, necesitas bajarle, ya la pistead, güey, porque está cabrón, güey. Entonces, no, no, ¿cómo va a andar chambeando ahorita así, güey, amanecido? Cabrón, cabrón, por favor, estoy viviendo con este señor. ¿Seguro? Sí. Que si no te aliviana, te voy a ir a dejar, güey, por la verga. Ajá. Bueno, pues. ¿Estás seguro? Sí, estoy viendo. Si quiero, voy, te dejo a tu casa, güey. Estoy viendo con este señor. A ver si con otro te aliviana, güey, échale. Mira nomás lo que te vas a comer, cabrón. Ese bichito con aguacatito y toda la cosa. Mira. Si no te alivianas con esto, güey, te voy a ir a dejar tu casa mejor, cabrón. Y no te voy a pagar el día ahora. Mira nomás. Oh, oh. A ver, güey, ¿a qué sabes? No tiembles, güey, no tiembles, eh. Mira. Uroshuki. Entonces, ¿qué, vamos a chambear? ¿Seguro? Sí. Arre, pues. No tiembles. Ha, 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 ha.